Hoy queremos rememorar una frase escrita de la biblia que dice de la siguiente manera en el principio él era el verbo el verbo era con dios y el verbo era dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que es fue hecho y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros alguna vez leí que la tierra estaba desordenada y vacía también leí que el espíritu de dios se movía sobre las de las aguas alguna vez me contaron que es con sólo su palabra dios comenzó a ordenar todo le dio forma a este universo que con el polvo de la tierra formó al hombre y con un sopro el amor le dio vida también escuché que en el cielo es el trono de dios y la tierra es el estrado de sus pies escuché que a su nombre se doblan toda rodilla y que tiene millares de ángeles arcángeles serafines y querubines en el cielo que le dan gloria en todo momento eso lo comprendo y cuando me lo platican o lo leo pareciera que lo traigo en mi mente todas esas escenas que me maravillo sin embargo hay algo que me deja sin aliento y vuelvo a leer con detenimiento aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros cuando leí por primera vez no entendí la magnitud de lo que estaba pasando la segunda vez que leí pregunté por qué por qué siendo dios y teniendo toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza decidió dejar todo y habitar en la tierra y para no ser servido sino para servir ahí fue donde después de tanto meditar preguntar e investigar por qué obvio tenía que saber la respuesta a esto para mí parece para mí parecía una locura pues pensé que dios se había vuelto loco pues yo como ser humano no encontraba el razonamiento de dios en lo que él había hecho sin embargo a leerla el manual de vida el libro que para muchos se cree que es aburrido e inentendible encontré la respuesta y comprendí que dios es misericordioso y de propósitos al principio de la creación el propósito principal de dios era que los seres humanos viviéramos para siempre en esta tierra el hombre fue hecho imagen y semejanza de dios dios quiso hacer pacto con el hombre para que el hombre pudiera vivir para siempre sin embargo el hombre rompió este pacto con dios dándole la espalda en sus mandatos y convirtiéndose en transgresores en contrario a la voluntad de dios y abriéndole la puerta al diablo para que reinara en la tierra por sus mentiras odios envidias ambiciones y toda clase de maldad arrojándolos hacia una vida de perdición para que habiten donde él habita el infierno por desgracia de que el pecado entró en la vida de los hombres ahora ya no debería vivir eternamente de ser así ya no estaríamos viviendo a imagen y semejanza de dios pues el mismo trabajo a la vida a la desgracia y consigo la muerte pues ahora yo no podría vivir eternamente que ya no tenía comunión entre dios y el hombre en pocas palabras del ser humano estaba perdido el ser humano se echó a perder todo lo que se había ganado sin haber hecho por haberlo ganado todo ahora bien la comunión de que había con dios se rompió el pacto que dios había hecho el hombre el hombre lo aniquiló su paga era la muerte eterna era el fin de la historia no había salvación y no podemos decir que sólo pecó a danieva ya que lamentablemente cada ser humano al irse multiplicando el pecado también se multiplicó porque el hombre una y otra vez de manera personal no había olvidado que dios está en contra de su voluntad sin embargo a pesar del pecado el ser humano el amor de dios hacia la humanidad siguió intacto a las generaciones venideras desde que la primera pareja en el jardín del edén donde entramos tú y yo en el árbol genealógico fue lo que dios hizo el rey eterno el creador del mundo poner en marcha digámoslo así su plan b para redimir el hombre a pesar de que fue el mismo hombre que rechazó a dios esto no detuvo al mismo dios en su plan perfecto de querer rescatar al hombre en su propia desgracia los seres humanos nos corrompemos una y otra vez viendo a la decadencia inclinándonos nuevamente a lo que dios nos había mandado siguiendo otra vez en su camino de muerte pero así como los hombres una y otra vez hemos pecado dios y dios y una otra vez busca la creación para redimirla para crear un pacto nuevo en el ser humano por amor a toda la humanidad por amor a ti por amor a mí porque no va a perder lo que él ama ese propósito de dios para tu vida dios decidió dejar su trono antes en el cielo tomar la forma de hombre nacer y crecer vivir entre los hombres hablar frente a frente de la comunión que él mismo quería que tuviéramos nuevamente con él pero dios hoy han ya conocido por nosotros como el cristo se presentó como el título de hijo de dios aún siendo el mismo dios y llamado jesús que significa salvador en efecto salvar el salvador él quiere salvarlos del infierno pues el infierno no es aquella historia tan cómica que vemos en las caricaturas sino que es un lugar terrible un lugar de tormento un lugar donde no hay descanso ni consuelo de lo cual quiero aclarar algo el infierno no era para el hombre era para el diablo fue el rey lo que el diablo quiso para sí sin embargo el hombre encontró la llave para arrojarse es por eso que dios tenía que juzgarse en todo por el todo tenía que detenernos dar su vida si era necesario y la única manera como dios lo haría era convirtiéndose en carne tenía que vencer a la muerte tenía que llevar el pecado tu pecado y mi pecado sobre sus hombros tenía que pelear contra satanás para arrancar las llaves de la muerte tenía que morir para pelear contra la muerte para así matar a la misma muerte para que tú y yo pudiéramos vivir para siempre y que nuestra alma vuelva a dios sólo él nos amó tanto con tanta locura para dar su vida por nosotros así como un padre que está dispuesto a dar su vida por su hijo con esa locura fue que dios dejó su trono de gloria pues no hubo quien amara tanto sin el mismo autor y consumador de la vida por eso es que tuvo que ser hallado en condición de hombre se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y la muerte en una cruz allí dio su vida en la por la humanidad se cumpliría con el depósito el propósito de jesús propósito que no terminaría allí pues él murió si al tercer día jesucristo ha resucitado diciendo él es ministerio que jesús es el hombre se ha entregado en manos de hombres pecadores y que se ha crucificado y resucitó al tercer día santo nos muestra de que venció a la muerte y ahora una vez siendo resucitado jesús cristo el creador ayudador redentor salvador y consumador de la vida él es el mismo del principio y no cumplirá al pie de la letra el propósito de la salvación lo que el hombre lo pudo hacer para retroceder lo que la humanidad fue hecho pero él y después de haber resucitado y darnos a escoger el camino a seguir ascendió el cielo y nuevamente y ahora está en la gloria con toda autoridad y poder a esto concluir y así fue que comprendí la razón de dios por lo cual se volvió loco esa razón y esa locura fue por amor esa locura de dios sin lugar profunda y tú qué camino quieres elegir